Vital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. De hecho, Melky nunca ha sido un corredor rapidísimo, pero ha perdido unos pasos. Natural. Dos bolas, dos fly, dos outs para Robert García. El picheo de Mella, aquí viene, fly para el jardín central, va atrás rápidamente el center, sigue atrás, sigue atrás la bola, buscando la valla. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Patazo altísimo, no se vio por esa gran profundidad y están arriba las águilas. Bueno, señores, miren, la brisa soplando del jardín derecho hacia el izquierdo y por la elevación de ese patazo, no hay duda que aquí la brisa fue factor. Robert García ha estado haciendo contacto con más consistencia a lo largo de esta serie y cuando eso ocurre, los resultados llegan por el poder que él tiene. Y acaba de conectar un dramático cuadrangular aquí en el Estadio Cibao que vira la pizarra, las águilas delante ahora cuatro por tres. Mira la repetición, un patazo altísimo y el lenguaje corporal allá de los jardineros, sobre todo de Almonte, parecía que tenía chance. Así es que cuatro a tres, gana la saga y la batea ahora Francisco Peña, información de presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden.